A continuación, el devocional Shema Israel, cura sus ojos con la mano derecha y diga, Oye, oh Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Recite la próxima frase en voz baja. Bendito es el nombre majestuoso eternamente. Y amarás al eterno tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Grabarás en tu corazón las palabras que te ordeno hoy. Las enseñarás a tus hijos y las meditarás estando en tu hogar y andando por tu camino. Al acostarte y al levantarte, las atarás por señal sobre tu brazo y por ornamento sobre tu frente. Las escribirás en el acceso de tu morada y en tus portales. Y sucederá si cumplen diligentemente los mandamientos que hoy les prescribo, amando al eterno su Dios para servirle con todo su corazón y toda su alma, que haré llegar la lluvia en tu tierra a su tiempo, la primera lluvia y la última. Para que coseches tu trigo, tu mosto y tu aceite, también daré hierba en sus campos para su ganado, y de él comerás y te saciarás. Cuiden que su corazón no se descarríe, apartándolos para servir a otros dioses y postrarse ante ellos. Porque si ello ocurriere, se encenderá la ira del Eterno contra ustedes e impedirá que el cielo les traiga la lluvia y que la tierra les dé su fruto. Y van a aparecer presto en la buena tierra que les dio el Eterno. Por lo tanto, pondrán estas palabras en su corazón y su alma, y las atarán por señal en su mano y por frontales entre sus ojos. Y las enseñarán a sus hijos, hablando acerca de ellas cuando estén sentados en vuestra casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Y las escribirán sobre las jambas de las puertas de su casa y en sus portales, para que sus días se prolonguen y también los días de sus hijos en la tierra que el Eterno juró dar a sus padres, como los días del cielo sobre la tierra. Y le dijo el Eterno a Moisés, Dile a los hijos de Israel que se hagan flecos en los bordes de sus mantos, por todas sus generaciones, y se pongan sobre los flecos del extremo un cordón celeste, y los flecos le servirán para recordar al verlos todos los mandamientos del Eterno para cumplirlos. Y no se desviarán de ellos, siguiendo a su corazón y a sus ojos caminos usuales de sus idolatrías. Se acordarán así de cumplir mis mandamientos para ser santos ante su Dios. Yo, el Eterno, su Dios, que los libró de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, el Eterno, su Dios. Así es. Amén y Amén. Shalom. Amén y Amén. Amén y Amén. Amén y Amén y Amén. Amén y Amén y Amén. Amén y Amén y Amén. es el mejor regalo, porque tu tiempo es tu vida, porque tu tiempo es ¿qué? tu vida, cuando volteas la cara hacia alguien y enfocas tus ojos en ellos, le hace sentir que realmente te preocupas y estás interesado en lo que tiene que decir, ¿sabes? puedes hacer esto con Adonai, puedes volver tu rostro hacia él solo en oración, solo mira hacia arriba y demuéstrale que lo estás mirando y que estás listo para hablar, aunque es una buena manera de orar, no hay nada en la Torah que diga que debes cerrar los ojos o inclinar la cabeza, cuando cierro los ojos pienso que me voy a dormir, ¿sabes? me gusta orar en voz alta a Adonai, me gusta mirar hacia arriba, porque me recuerda físicamente que estoy reenfocando mi oración y mi atención en aquel que busca el reino de Yahweh, Daniel hizo esto cuando necesitó ayuda y sabiduría de Adonai, así que dirigí mis ruegos al Adón, en oración y ayuda, Daniel 9.3, ¿sabes? que después de escuchar a Adonai a través de su palabra, el segundo paso de la oración es buscarlo, el primero es buscar a Adonai a través de su palabra, no lo busques en ángeles, en películas, no lo busques en otras maneras, búscalo en su palabra, y el segundo paso de la oración es buscar el reino de Adonai primero, ¿sabes? que Adonai hace muchas promesas en la palabra para quienes lo buscan, voy a leerte varias, número uno, la de Amodos 5.4, vuelvan a buscarme y vivan, a medida que buscamos Adonai de manera persistente, comenzarás a aprender a vivir de verdad, mira lo que dice Proverbios capítulo 8 verso 17, amo a todos los que me aman, los que me buscan, me encontrarán, uff, que palabra tan poderosa, si tienes problemas para encontrar a Adonai, asegúrate de buscarlo con los motivos correctos, ¿sabes que querer conocerlo y no solo obtener algo de él? Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme, esa es la cita de hoy, Jeremías 29.13, vas a encontrar a Adonai cuando realmente quieras conocerlo, no solo en tu tiempo libre, todo el que desee acercarse a Adonai debe creer que él existe y que él recompensa a los que le buscan con sinceridad, Hebreos 11.6, ya la tercera cita, ¿te gustaría que Adonai recompensara tu negocio? ¿Te gustaría que Adonai recompensara tus finanzas? A ver, ¿te gustaría que Adonai recompensara tu relación matrimonial? ¿Te gustaría que Adonai recompensara tus hijos? Entonces, búscalo, como dice Lucas 12.31, búsquenle el reino de Yahweh, por encima de todo lo demás, y él les dará todo lo que ustedes necesiten. Cuando buscas a Adonai primero, no tienes que preocuparte por todas las otras cosas, que el mundo dice que deben estresarte. Dale la atención a Adonai, tú que me estás escuchando en este momento, tú que vas manejando, tú que vas escuchando al que está ahí manejando, vuelve tu rostro hacia él y demuéstrale que quieres darle el primer lugar en tu vida y tu vida cambiará. Recuerden, estamos sentados con la emuná, seguros de la emuná, de Yahweh. Estamos entendiendo que él camina en el eme de la verdad, y si eso es así, él es la verdad. Estamos convencidos de que vivimos con el vitajón, con la confianza absoluta que él obrará de maneras que no podemos entender. Pero siempre entendiendo que es por medio de la tefila, y de esa tefila tiene que haber una relación entre el padre y la oveja. Pero nunca, pero nunca olvides que debe de hacer un ticún de corrección. Y como si fuera poco, toma nota, la oración sin obediencia es tan estéril como la fe sin obras. ¡Shalom! ¡Shalom! Los seguidores de Yeshua Hamashia tenemos un libro. No es un libro de teología tampoco. Es un libro de reglas. Este libro es una historia. La historia de Adonai y la humanidad. Una historia que Yeshua dijo que estaba cumpliendo en este libro. Contiene historia. Historia, geografía, ciencia, arqueología, poemas, adivinanzas, cartas, narrativas, enigmas y nuevas ideas. Todo este libro está lleno de aliento de Adonai. Para los seguidores de Yeshua, este libro es un tesoro. Este libro es un árbol de vida. Este libro es muy apasionante. Pasa la página con Israel, casa integral, cada Shabbat, tal y como lo dice la palabra de Adonai. Hechos 15-21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. A continuación, el estudio del Parashah de la Semana, desde Bereshit hasta Apocalipsis. Apasionante. A continuación, el estudio del Parashah de la Semana, desde Bereshit hasta Apocalipsis. A continuación, el estudio del Parashah de la Semana, desde Bereshit hasta Apocalipsis.